Encantada, encantada. Bueno, ¿cómo estás esta noche? Pues muy emocionada, estoy muy contenta de estar aquí presentando la película en este festival tan bonito. Es una maravilla, por fin poder compartir la película, estamos muy contentas todas. Sí, tú rodas una película preciosa en las Islas Baleares, rodada de actores increíbles. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Pues maravillosa, aprendí un montón, el equipo es una maravilla, súper familiar todo, rodándolo muy poco a poco, ha sido una experiencia preciosa. Bueno, tu personaje es un personaje con un conflicto muy interesante, lleno de dulzura, como con mucha amabilidad, pero al mismo tiempo tiene muchísima fuerza en todos los diálogos. ¿Cómo has llevado tú a ese personaje tan interesante? Pues, muchas gracias. Bueno, pues imagínate, al leer el guión yo estaba flipada totalmente y hay algo que en el guión está tan claro que te lleva, te lleva solo por ahí. Y luego lo comentaba antes, que David es tan buen director que hace que todo lo difícil se haga fácil y ya ha sido todo un reto hacerlo, pero muy contenta porque creo que da mucho gusto cuando se escriben personajes así de complejos, ¿no? Como que no tienen una sola capa, ¿no? Que tienen muchas y de pronto ella tiene mucho poder y a la vez le falta la autoestima y todo y poder encarnar a un personaje tan complejo es todo un reto. Bueno, precisamente la película trata de temas superhumanos, un personaje muy realista. ¿Cómo te gustaría que fuese la reacción del público con esta película? Bueno, me encantaría que se sintieran reflejadas, la verdad. Y creo que además la película, según el momento en el que estés, te puedes decantar por un personaje o por otro. Me gusta de la película como que no se... que no decide quién es el bueno y quién es el malo, ¿sabes? Y entonces creo que me va a gustar que cada cual se vaya como con una posible lectura de que igual qué bonito es esto y otra persona va a decir esto no ha sido bonito, esto es horroroso, es manipulación. Y me gustan como las conversaciones que pueden salir después de ver la película. Y a la hora de... bueno, perdón. Perdón, no, 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 no. A la hora de rodar, tanto la escena con Vito Sanz como Jorge Sanz son personajes muy diferentes, una dinámica muy diferente. ¿Cómo ha sido un poco la diferencia entre rodar con unos y con otros? Pues... a ver, han sido las dos experiencias muy buenas, muy buenas. La verdad es que no ha sido tan distinto porque el ambiente, yo te digo, que era tan familiar que estábamos todos como en una misma dinámica, como que éramos actores distintos pero muy en la misma onda. Porque de pronto, pues eso, comíamos, rodábamos tal, cenábamos todos juntos. Entonces se fue generando como un código común en el que estábamos todos como en un código muy parecido. Y entonces eso hacía muy fáciles las cosas. Pero vamos, yo flipada de trabajar con dos actores tan buenos, también con Aya, que es la chica que hace de mi hija, que es maravillosa. Y, bueno, pues aprendiendo muchísimo de todos ellos. Pues muchísimas gracias, Macrena. Yo estoy segura de que esto es el principio, de que te va a ir genial. Así que muy buena enhorabuena y pásalo genial esta noche. Gracias a ti por esto. Y, bueno, quiero aprovechar para este altavoz, pues para decir que, mientras estamos aquí festejando esto, que me parece muy importante festejar el cine, está pasando algo muy grave en Gaza. Y, bueno, aprovechar este altavoz para pedir el alto al fuego y el fin de comercio de armas con Israel. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo, Macrena. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.